Parece la Sorbero La Rosa es la que nos revive todo Que el mal se te salga El mal de Richard Me combo el mal Bueno ahora no Porque duro un rato que amo Vos tambien hacele cariño Le hace falta Es como una loba Le hace falta envidio De todo le hace falta Labura todo el dia Igual que su hermanito Todo para Todo para dar El gusto a ustedes Para que no se vayan Tiene dos trabajos Dos trabajos Tiene Ustedes tienen que mantener varias Tiene que estar en la cabeza rota Te escucho que hace Si Parece que Una soda que la han sacudido Te empieza a salir la burbuja De todo lado Si la escucho A lo mejor este veo Tiene un montón de rato En la pileta El gualiche Para que se vaya el mal O para que atraiga el mal Ya 18 años Tengo el mal Entonces no se va a ir Todos los años No Este necesita una buena Eso sí se va Para que se vaya Bueno Bueno Por lo menos No está la esperanza Que se vaya Pasa que antes de venir Rosa Antes de venir También ando Todo el día En el sol Buscando las cosas Para dejar de lo chulo Claro Te hace re cagar El sol Si Si A que hora No comprate No comprate Todo ese día Compre Todo Compre Como el Dice que le da Canicería Comprado De él Ha ido Acá Compto Mira El único lado Que me acompañan Para la canicería Que fue hace Cutería ¿No? Que mamá ¿Cómo ves que a compran? ¿Por qué me tiro Esa cosa Ya le deslistra Ya tiene cinco sentidos Tenía lo que cerra Ya sabía Que era ¿Por qué? ¿Quién más va a ser? La muchachita No Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ya con eso Ya te va a pasar Por lo menos Te va a pasar El dolor de cabeza Pero el mal No se va Va a seguir Ahí Bueno De tanto Como hablo al mal Le presento Al Al mal Ahí está el mal Bueno Listo Ya está curada Ya A bañas Perdón Lo que se da Tiene que ir No se va a pasar